¿Verdad? Es lo que yo digo. Oye, chinito, ¿y qué onda? La ostra y el ostro. La ostra y el ostro, ok. Pero tú no eres ancho, ¿verdad? No. Todavía no. No, bueno. Te estoy grabando, ¿eh? Nuestro jefe de piso, el chinito, le estoy sacando la sopa. Andamos en eso todavía. Bueno, tenemos un buen día, estamos arrancando con actitud en el Foro 11. Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días. Bueno, es que es viernes, entonces no sé si hoy toca o nada más están cansados. ¿Qué onda, mi Clau? Hola, hola. Hola, señora Arana. Hola. Nos perdimos la cantada, a ver si me pasas ese video, ¿no? Bueno. Que cante, que... Ay, sí, a ver si me quiere cantar. Que cante, que cante. A ver. Un pedacito chiquito. La misma. La que sea, lo que tú quieras. ¿Cuál estaba cantando? No sé. No sé. Si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe, ni motivo, ni razón, para dudarlo en un segundo. Es que tú has sido lo mejor, que tocó este corazón, y que entre el cielo y tú y yo me quedo contigo. Esa frase, qué bonita es. Cántanos, Clau. Cántanos, Clau. Es que se va a romper la pantalla de su teléfono. Canta la segunda. Qué bueno. Es un grande, señor Arana. Va a estar en los comentarios. Bueno, buen día. Vamos a grabar. Gracias. Gracias.